en México asume el compromiso de fomentar la cultura de paz como un derecho fundamental que deriva necesariamente en la formulación de la nueva escuela mexicana descrita en la ley general de educación aprobada el 30 de septiembre de 2019. Para que la nueva escuela mexicana logre el desarrollo humano integral a propósito del compromiso de fomentar la cultura de paz la ley general de educación subraya lo que a continuación cito a partir del artículo 12 fracción 4 y 5 4 combatir las causas de discriminación y violencia en los diferentes regiones del país especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres y 5 alentar la construcción de relaciones sociales económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Se podría resumir que la educación en México bajo la rectoría del Estado y por medio de la coordinación de los tres órdenes de gobierno se propone construir la paz a través del combate a la discriminación y la violencia así como del respeto y restricto a los derechos humanos como sustento de las relaciones sociales económicas y culturales en todo el territorio nacional. Asimismo el plan nacional de desarrollo 2019-2024 se propone diseñar e implementar políticas públicas basadas en 12 principios claves de los cuales tres apuntan el compromiso con la construcción de una cultura de paz a partir de la igualdad la inclusión y la justicia social. Por el bien de todos primero los pobres no dejar a nadie atrás no dejar a nadie fuera. No puede haber paz sin justicia. Me gustaría mucho profundizar en lo que dice el plan nacional de desarrollo detalle respecto al principio que enuncia no puede haber paz sin justicia. Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales. Recuperación del principio de reinserción social, fin de la guerra contra las drogas y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones. Impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial. La educación es el proceso social capaz de sembrar la semilla de los valores que fundamenten conductas tendientes a la promoción de la paz con base en el respeto a los derechos humanos de los demás, de modo que se logre la igualdad sustantiva de las personas en un contexto de inclusión y equidad social. Bueno, con esta profunda vocación humana al programa sectorial de educación 2020-2024, se compromete con acciones que atiendan de fondo estas exigencias sociales. Líneas de acción tales como la escuela en nuestra, las becas Elisa Acuña, las becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, las becas de jóvenes escribiendo el futuro, la beca universal para estudiantes de educación media superior, articulan en entramado de apoyos sociales con los que se busca establecer el clima social y cultural para la paz y la disminución de la violencia en todas sus lamentables expresiones. El segundo eje es modificar el plan y programas de estudio a la par de los libros de texto, a fin de orientar los procesos formativos hacia el desarrollo de los valores individuales y sociales que fundamenten la acción de las y los estudiantes hacia la consolidación de la cultura de paz a través de la disminución de enfoques educativos que fomentan el individualismo, la competencia desenfrenada y la ambición por tener un lugar en el ser. De esto no se trata. La paz y la tranquilidad de todos y todas. Los colimenses como parte del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAED. Entre las acciones que en esta ocasión deseo destacar está el Acuerdo Educativo Nacional y enfatizo lo siguiente, concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación. Prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia. Revalorizar a las maestras y a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo profesionales de la formación y del aprendizaje con una amplia visión pedagógica. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los conceptos, contextos, locales, regionales y y finalmente promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. Estoy convencida de que en la medida en que seamos capaces de trabajar de forma coordinada para la correcta implementación de estas acciones, las autoridades educativas, federales, estatales y municipales, construiremos los cimientos de la educación para la paz y la armonía social. Sin esta capacidad de colaboración intergubernamental, el éxito de la educación como factor detonante de la paz con justicia social se verá limitada e incluso fracasará estrepitosamente en perjuicio de la pacificación del territorio nacional. En este orden de ideas es importante hacer énfasis en la fracción 5 del artículo 15 de la ley general, la cual define uno de los fines de la educación para la nueva escuela mexicana. Deberá promover y formar a los educandos en la cultura de paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorecen el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Sin lugar a duda, este fin de la educación se cumple porque la escuela no es una organización aislada de la realidad, ni tampoco es un simple reflejo. La escuela es la realidad, como le sugiere el educador Salvador Aumberni. En ella confluyen todas y cada una de las características del mundo que la rodea, ya que forma parte de él. La paz, desde un punto de vista negativo, reduce la complejidad de la violencia y el conflicto a evitar la guerra. Sin embargo, la educación como movimiento social nos conduce a pensar en el significado de la paz desde un enfoque positivo que implica una reforma social constructiva. Termino. Se requiere una poderosa campaña nacional de organización educativa para hacer que niñas, niños, y jóvenes, adolescentes y jóvenes de México entiendan y estricturen los fenómenos sociales a fin de perseguir fines colectivos que garanticen la paz con justicia social. Amigas y amigos, Concluyo. Reiterando la invitación a considerar En el diseño del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 del próximo Gobierno del Estado de Colima El valor de educar Desde el enfoque de derechos humanos y cultura de paz Que esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos mandata Y que como lo hemos visto a lo largo de esta ponencia Es el espíritu que anima a la nueva escuela mexicana Y el programa sectorial de la educación del gobierno federal Me gusta pensarlo como Cris Manurti Cuando nos dice La educación no tiene como propósito formar simples eruditos Técnicos, cazadores de empleos Sino hombres y mujeres íntegros Libres de temor Solo puede haber paz duradera Entre personas íntegras Muchas gracias por esta invitación Muchísimas gracias Muchísimas gracias Creo que si usted hubiera estado acompañándonos en campaña Durante este periodo Lo hubiera sentido mucho orgullo De ver que tanto a las familias colimenses Como a la candidata Pero a todos los candidatos y candidatas Que acompañábamos A la ahora gobernadora electa Pues tenían justamente esta demanda De un nuevo modelo educativo Que hubiera sobre las libertades Sobre el acceso a los derechos humanos Y un compromiso muy grande con la ciudadanía De empezar por ahí Y sobre todo de darle nuevas oportunidades A nuestras infancias y a nuestras juventudes Para contrarrestar también esta ola de violencia Que tenemos Entonces muchísimas gracias Le voy a pedir que se quede un poco con nosotros Porque al final queremos hacer Un poco unas preguntas entre todos Así que le agradezco muchísimo su participación Y bueno vamos a dar espacio A nuestra siguiente invitada Ella es Esther Hernández Ella es Esther Hernández Torres Ella es licenciada en pedagogía Por la Universidad Nacional Autónoma de México Y es actualmente promotora y tesora cultural Bueno ha tenido esa experiencia En diseño de implementación Que cada uno de los rincones de México tenemos Y que seguramente Colima No es absolutamente ausenso De unas tradiciones que nos hacen Sentir extremadamente orgullosos Y orgullosas de nuestra tierra Bueno, Esther es actualmente Directora General de Vinculación Cultural En la Secretaría de Cultura Y Esther te agradecemos muchísimo Tu participación Que nos hables justamente de esta visión Que tiene el Gobierno de México Y la Secretaría de Cultura Con lo que se han estado haciendo En los últimos tres años Y qué es lo que vamos a hacer nosotros También en el Estado de Colima Para sumarnos a la transformación Que ustedes ya arrancaron En el tema cultural Esther, muchísimas gracias Y a ti los siguientes 15 minutos Muchísimas gracias Buenas tardes a todas y a todos Pues un saludo caluroso De la Secretaría de Cultura Alejandra Rausto Guerrero Y también un agradecimiento particular Bueno, a todo el equipo Particularmente a la gobernadora electa Indira Vizcaíno Celebramos la organización de estos foros Porque precisamente es en el diálogo En la comunicación En los acuerdos En donde se puede construir Un programa En este caso estatal Que considere las distintas necesidades Visiones Y las características y particularidades De cada una de las regiones Es decir, no se puede plantear Un plan Particularmente en lo estatal Porque es el vínculo directo con el territorio No se puede plantear un plan Que no considere las particularidades Y las realidades que se viven En este caso en el estado de Colima En primer lugar Quisiera comentar Que para el gobierno La actual administración Para el gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y la gestión de la secretaria Alejandra Rausto Un punto fundamental Es plantear a la cultura Como un derecho Y no como un privilegio Muchísimos años Se ha visto a la cultura Como un privilegio Como algo que es Solo de unos cuantos De unos cuantos entendidos Incluso hay en ocasiones Una visión elitista De lo que significa Ser una persona culta Por ejemplo Y esto Lo que Esta visión De la cultura Como privilegio Articulada Con violencias estructurales Que terminan siendo excluyentes Y que terminan Por no permitir El ejercicio De los derechos culturales Que como bien decía Gisela Pues está el tema Del acceso a la cultura Que es fundamental Y cada vez Más necesario Ampliarlo A diversos sectores Que generalmente Han estado Excluidos De este acceso A la cultura Pero también Fomentar la participación En la cultura Es decir No ver a la gente Solamente Como público Solamente como asistentes Sino reconocer Su agencia cultural Reconocer La participación Que pueden tener En distintos momentos Del ciclo cultural Es decir No solamente Como artistas No solamente Como portadores De patrimonio cultural O de tradiciones Sino también Como agentes Culturales Diversos En donde tiene que ver Sí la creación Pero también La promoción cultural La investigación La docencia O sea La transmisión De saberes Ligados al patrimonio Por ejemplo La difusión cultural Que es una parte Importantísima Entonces Hay distintos Distintos Agentes Distintos sectores Que no es solamente El creador artístico Quien forma parte Del sector cultural Sino considerar La diversidad De estos agentes Culturales Uno de los principios Hablando del tema Del acceso a la cultura De esta administración Del gobierno De México Plantea El cambiar La visión De la cultura Del poder Por el poder De la cultura Y esto Significa En términos De acceso Una redistribución De la riqueza Cultural A partir del reconocimiento De la riqueza Cultural Local Es decir Muchos programas Institucionales Como ya dije Han sido Elitistas Es algo En lo que Estamos Absolutamente Convencidos Que no debe ser Así Que hay que partir Del reconocimiento De las culturas Locales Y esa diversidad Y esa diversidad Y esa riqueza Darla a conocer En otros espacios En este caso Las tradiciones De Colima Bueno pues Muchas veces Algunas actividades Como pueden ser Quizá algunas Fiestas patronales Algunas actividades Relacionadas Con la artesanía Por ejemplo Con la música Tradicional Etcétera Se promueven En sus propios Municipios En los municipios De origen Pero no se conocen No se intercambian No se circulan En otros municipios Del estado Pero también Con otros estados Entonces Parte de la valorización De la riqueza Cultural Y de nuestra diversidad Cultural Tiene que ver con eso Con conocerlo En otros espacios Un punto fundamental También En el caso De la cultura Para la paz Y la convivencia Es un programa Que se promueve En la Secretaría de Cultura Que es el programa Cultura comunitaria Y aquí Quiero decir Que precisamente Se contempla Y me gustó mucho La conformación De este foro Por eso A la educación A la cultura Y al deporte Como tres pilares Fundamentales Para comentar La convivencia Y sembrar la paz Es algo También De lo que parte Cultura comunitaria Es decir Son esas Actividades Son esos derechos Son esas acciones Que generalmente Se realizan En conjunto Que tienen Un sentido social Y que al tener Este sentido social Lo que hay que trabajar Pues es precisamente Que sean Abordados Desde una Perspectiva De derechos Es decir Hay algunas Pues algunas Actividades Tanto en el deporte En educación Cada vez menos Pero sigue habiendo Por ahí Como en cultura En los que Hay por ejemplo Un tema De discriminación Sexogenérica Estos deportes Estos deportes No pueden Hacerse por mujeres Estas prácticas Culturales No pueden Hacerse por mujeres O estas son Correspondientes Solamente A tal o cual Género Y estamos viviendo Ahora una diversidad Incluso Sexogenérica Que va más allá De lo binario En lo que En la que se tiene Que considerar A nivel cultural Pues toda Esa Esa diversidad De ideas De posiciones Y también Ese derecho Que tienen las personas A expresarse Libremente A expresarse A través De manifestaciones Artísticas O culturales Aunque Tradicionalmente No hayan Estado pensadas Para ellos Pero que En nuestro carácter De personas De humanidad De seres humanos Pues desde luego Que pueden realizarse Esa fue una lucha En el deporte Muchísimo tiempo En algunos deportes También que eran considerados Solamente Para hombres Bueno Algo que hay que promover Es precisamente Un trabajo Que sea Una gestión cultural Que sea Incluyente Evitar Las exclusiones De cualquier tipo Y promover El diálogo Y el acuerdo Hay otras Pues otras Tradiciones Que en ocasiones Pues pueden Estar muy ligadas Por ejemplo Al tema Del alcoholismo ¿No? Sobre todo En Pues en fiestas En verbenas Populares En festivales Culturales Etcétera Y que entonces Eso deriva En En Algunas Acciones A veces O interacciones Violentas Entonces Lo que se tiene Que promover En este ejercicio De redistribución En estos circuitos Culturales En actividades En espacio público Es el poder Trabajar En la convivencia A partir Del Enfoque de derechos Y a partir Del respeto Ya lo decía La subsecretaria Marta Hernández A partir Del respeto A la otredad Del respeto A la diversidad Hay Tres principios Fundamentales Uno tiene que ver Con la participación Cultural Es decir Con la ciudadanía Decidiendo Qué es Lo que Quiere Y necesita Para esto Una Una sugerencia Respetuosa Que hacemos Desde la Secretaría De Cultura Es el partir Precisamente De diagnósticos Territoriales En los que Se identifique Cuáles son Las necesidades Culturales Y cuáles son Las problemáticas Sociales Del lugar Porque entonces Puede ponerse En juego A la cultura Para Pues para Apoyar A resolver Ese tipo De problemáticas Pero esto Solamente se hace A través De la participación Cultural Es decir No puede Llegar Una persona Trabajando Desde el Escritorio A decir Esto es lo que Tiene que hacerse Para resolver Aquí Lo que se tiene Que promover Es el diálogo Entre especialistas Pero a partir De la escucha Y de las realidades De cada una De las colonias De los barrios De los municipios En los que se trabaja Entonces Este sentido De participación Cultural También lo que va Haciendo Es una Ciudadanía Una democracia Cultural En la que la ciudadanía En la Que la población Define Decide Y defiende Qué es lo que quiere Para sí Para Para sus hijas Para sus hijos Para las Personas que forman Parte de la población El segundo elemento Que es fundamental Tiene que ver Con la recuperación Del espacio público Pero en este caso En cultura Hablamos de una Recuperación afectiva Es decir El espacio público Es ese espacio En el que se tejen Los afectos En el que se genera La convivencia En el que se reconoce El uno con el otro En el que En ese reconocimiento Se promueve El respeto Cuando Hablamos De una recuperación De un espacio Que se queda A nivel A nivel Estructural A nivel Infraestructura Y ese espacio No es habitado Pues muchas veces Esos espacios Lo que hacen Es convertirse En núcleos Para pues Actividades Muchas veces Delictivas Por ejemplo Entonces Si los espacios Están habitados Y revitalizados A partir del goce Del encuentro De la convivencia Y que para esto Las actividades Culturales Y artísticas Se pintan Solas Para promover Ese encuentro Pues entonces Se tiene Un lugar Que además De que haya quedado Muy bonito En la realización Del espacio Se tiene un lugar En el que se promueve El estar juntos En el que se promueve El no tener miedo En el que se promueve La confianza Muchas veces Precisamente Es en los espacios Públicos En donde En algunos lugares Reina el miedo Por eso No se habitan Por eso La gente No sale A la calle Etcétera Pero si En esos espacios Hay Por ejemplo Talleres Hay ciclos De cine Al aire libre O hay Lo que se está haciendo Realmente También Es promover Comunidad Promover El gusto Por estar juntos Entonces Además de la participación Cultural De esta recuperación Afectiva Del espacio Público Una Situación Fundamental Para que la paz Sea duradera Es que Los principios Con los que se trabaje Tienen que ser Principios Y valores Que se asuman También Desde el goce Y no desde La imposición Vemos Fundamentalmente En la Secretaría De Cultura Que el trabajo Con niñas Niños Y jóvenes Es fundamental Precisamente Para sembrar Una paz duradera Este Espacio En el que se promueve Esas acciones En las que se promueve Valores Como el respeto A las otras A los otros A la diversidad cultural Como el trabajo En equipo Como La Convivencia Como El desarrollo Que puedo lograr Con mi agencia cultural Siendo un niño O una niña Con el desarrollo De mi comunidad En este caso En particular Proponemos también Un trabajo O sea Que se considere Sobre todo A las poblaciones En situaciones De riesgo Hay Si bien Pues la necesidad De trabajar A nivel General Con todas Y todos Porque el derecho A la cultura Es para todas Y todos Como estrategias Como estrategias En los planes Tanto estatales Municipales Federales Pues está El establecer A ciertas poblaciones ¿No? Primero Los pobres Por supuesto Y también Algo Que ha Que ha Enfatizado Este gobierno Es El El Sembrar la paz El combate Al miedo A la A la violencia Pero desde Una perspectiva Positiva Y esta Perspectiva Positiva Tiene que ver Justamente Con trabajar En aquellos Lugares En los que La fisura Social Es más profunda Trabajar En aquellos Lugares En los que El abandono De las políticas Públicas En los que La falta De alternativas La falta De oportunidades La falta De opciones Para el uso Del tiempo Libre De niñas Niños jóvenes De mujeres De personas De la tercera edad Y demás Pues lo que Ha ido generando Es una ruptura Social Que necesariamente Ha derivado En diversas Violencias ¿No? Entonces En el caso De la Secretaría De Cultura Y en particular Del programa Cultura Comunitaria Se promueve Una estrategia Llamada Semilleros Creativos Estos semilleros Creativos Son grupos De creación Colectiva Con niñas Niños Y jóvenes En situación De riesgo Y en este Sentido El trabajo No es solamente Un taller Artístico ¿No? Sino que Se trata Del uso Creativo El tiempo Libre Tres a Cuatro Horas Diarias Es decir Lunes A viernes Una alternativa Para las niñas Y los niños Y los jóvenes A través De la música A través De la literatura Y la escritura Creativa A través Del teatro Del circo De las artes Tradicionales Porque el sentido De la salvaguardia De nuestro patrimonio Cultural Es fundamental También El poder Hacerlo Con las generaciones Más jóvenes A través De la danza A través De la fotografía De las artes Visuales Etcétera El poder Tener Con adultos Desde poder decir En el tema Del trabajo Artístico También se promueve El uso De la voz Del decir Sí No, no quiero Del aprender A que hay situaciones En las que No tenemos que vernos Forzados A participar Aunque un adulto Lo diga Aunque Aunque La No sé La La tradición Familiar Lo diga Por ejemplo Sino El poder Expresar Libremente Cómo me siento Que es una De las Ventajas Maravillosas Del arte La expresión El poder decir Claramente Qué siento Cómo me siento Y cómo Podría sentirme Mejor Y cómo Podría Trabajar Por estar Mejor Con Con Las Y los Demás Entonces Este Planteamiento Para nosotras En la Secretaría De Cultura Es fundamental Que Se Ubique Esos espacios En los que Hay mayores Necesidades En los que Se puede Articular Para De manera Positiva Una Problemática Social Con una Necesidad Cultural En la que Se cuestione Que El poder Promover Un pensamiento Crítico A través del Arte y la Cultura En el que Se cuestione Lo que Está sucediendo Y entonces Que son Acciones Que generalmente Son negativas Para Para La La Propia Comunidad O Para La Propia Persona Cuando Se Cuestiona Eso Y se Tiene La Alternativa Creativa Pues Entonces Se Tiene La Posibilidad De Pensar De Imaginar Y por Lo Tanto De Construir Nuevos mundos En los que Reinen Como Principios La Paz La Convivencia Armónica Y el Respeto Por La Diversidad Cultural Sería Todo Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Esther Creo Que Lo Que Has Dicho Se Vincula Justamente Con Nuestra Siguiente Ponencia Y Bueno Yo Creo Que En la Parte De Preguntas Haremos Un Poco De Experiencias Que Se Tuvieron Durante Los Últimos Meses Justamente De Comunidades Que Nos Pedían Utilizar La Cultura Para Poder Recuperar Espacios Tomados Por Grupos No Necesariamente Buenos O Delictivos Que Hacen Que El Espacio Y La Comunidad Realmente No Puedan Gozar Un Modo Diferente Sus Propios Espacios Públicos Jardines Y Plazas Particularmente En Las Zonas Rurales Nos Hace Mucho Sentido Todo Lo Que Lo Que Has Hablado Pero Bueno Así Como Como Trabajar Con Las Infancias Y Las Juventudes Lo También Lo Mencionó La Subsecretaria Marta Pues Le damos La Bienvenida Al Senador El Senador Ovidio Si Está Por Ahí Si Está Por Ahí Con Nosotros El Senador Ovidio Peralta Suárez Que Es Presidente De La Comisión De Juventud Y Deporte En El Senado Y Justamente Es A Partir Desde Ahí Que Vemos Cómo Tenemos Que Usar Todas Nuestras Estrategias Para Focalizarlas Justamente En Estas Poblaciones Vulneradas Estas Poblaciones Que Hemos Invisibilizado Por Tanto Tiempo Que Hemos Estigmatizado Y Que Sinceramente El Presidente Tiene Razón Al Decir Son La Base Y El Punto Central Para Poder Construir Una Sociedad Distinta De La Sociedad Que Hemos Estado Buscando Entonces Senador Muchísimas Gracias Por Atender Nuestra Invitación Por Estar Aquí Con Nosotros Y Bueno A usted Le damos La Palabra Por Los Siguientes 15 Minutos El Deporte Tiene El Poder De Inspirar Tiene El Poder De Unir A la Gente Como Pocas Cosas Lo Tienen A Los Ciudadanos Del Estado De Colima Así Como También A Marta Hernández Moreno Subsecretaria De Educación Básica De La Secretaría De Educación Pública Del Gobierno Federal Y A Esther Hernández Torres Directora General De Vinculación De La Secretaría De Cultura Del Gobierno Federal Por favor Háganme Llegar Los Saludos A Sus Titulares Tanto De la Secretaría De Cultura Como De la Secretaría De Educación Me Alegra Saber Que Estos Espacios De Diálogo Se Estén Construyendo Desde Ahora Porque Auguran Un Gobierno De Apertura Que Está Verdaderamente Preocupado Por Su Gente Como Bien Lo Dice El Foro Están Trabajando Por Sembrar La Paz Y No Me Queda Duda Que El Camino Es La Educación La Cultura Y El Deporte Por Eso Agradezco Que Me Invitaran Para Hablar Sobre El Fomento Del Deporte Para La Construcción De La Paz Y Con Gusto Lo Hago Porque Estoy Convencido Que Niños Niños Niñas Y Adolescentes Tristemente Si Pensamos En La Necesidad De Construcción De Paz Es Porque Venimos De Un Proceso De Violencia De Conflicto O De Ruptura Social Es decir Pensamos En La Necesidad De Paz Porque La Situación Actual Está Convulsa Estuve Revisando Algunos Índices De Violencia En El Estado De Colima Y Veo Una Dolorosa Y Según El Instrumento Para El Registro Clasificación Y Reporte De Delitos Y Víctimas En Lo Que Llevamos Del 2021 Se Han Cometido 1656 Delitos Contra La Vida E Integridad Corporal O sea Homicidios Dolosos O Feminicidios Se Tienen Reportes De 8.326 Delitos Contra El Patrimonio Que Como Son Robos A Casa Habitación Vehículos A Transportistas Y A Un Dato Más Que Refleja El Problema En La Célula Más Íntima Y Profunda De Los Tejidos Sociales Que Es La Familia Se Lo Lo Son Abuso El Acoso Y Las Violaciones Pero ¿Por qué Menciono Estos Datos? No Es Solo Por Generar Una Numeralia De La Violencia Sino Porque En Nuestro País Venimos De Un Proceso De Múltiples Violencias Son Muchos Factores Que En Muchos Sentidos Están Atacando A La Vida De Cada Uno De Los Ciudadanos El Abandono Institucional Que Sufrimos Durante Los Sexenios Pasados Generó Altísimos Niveles De Violencia Como Mexicanos Lo Sabemos Un Sexenio De Estrategia Fallida De Guerra Contra El Narco Que Lo Siguió Por Seis Años Más Un Sexenio De Colusión Y Corrupción Fueron Dos Extremos Que Hicieron Mucho Daño A México Pero Como Les Decía Lo Que Importa Es El Impacto De Esta Violencia En La Múltiples Estudios En Países Que Han Enfrentado Conflictos Bélicos Y Violencias Internas Han Demostrado Que Lo Que Más Lastima A Las Personas Es Dejar De Confiar En Los Demás Claro Las Heridas Físicas Las Muertes Y Las Heridas Psicológicas Deben Tratarse Pero Lo Más Complejo De Recuperar Es La Confianza En Los Otros A Ver No Es La Confianza En El Círculo Familiar Cercano Sino En Los Lejanos En Los Desconocidos Es Duro Decirlo Pero La Violencia Rompe Las Relaciones Sociales Fractura La Confianza Por Sí Mismo Por Su Seguridad Y Protección Y Por Su Beneficio Y Estabilidad Y Si A Esto Le Sumamos El Distanciamiento Social Generado Por La Pandemia Hace Que Esta Situación Sea Mucho Más Grave Y Es Ahí Donde El Deporte Juega Un Papel Fundamental Porque Lleva Intrínsecos Valores Y Estrategias Que Rompen Con La Lógica Del Individualismo Y De La Violencia Lo Digo Con Todas Sus Letras El Deporte Puede Ser La Cura Contra La Violencia Si Se Acompaña Con Estrategias Integrales De Atención Claro Está Quiero Poner Tres Ejemplos Internacionales Que Nos Van A Ayudar A Entender Cuál Es Este Impacto Que El Deporte Puede Tener Por Ejemplo En Irlanda Del Norte Una Sociedad Que Fue Afectada Por El Conflicto Religioso Entre Católicos Y Protestantes Ellos Emplearon El Deporte Como Una Estrategia Para Fomentar La Reconciliación Entre Estos Grupos Lo Cual Ha Permitido El Surgimiento De Un Diálogo Intercultural Y La Formación De Relaciones Basadas En El Respeto Y La Tolerancia En Una Sociedad Donde Los Espacios Para La Interacción Entre Miembros De Ambas Comunidades Son Muy Limitados En Dicho País Programas E Intervenciones Que Han Sido Basadas En El Deporte Recreativo Han Proporcionado Una Plataforma Para Promover El Contacto Entre Niños Jóvenes Adultos De Comunidades En Conflicto También En Afganistán El Difícil Camino Que Este País En Las Últimas Décadas Pues Todos Conocemos Y Sabemos Un Poco De Esta Historia Fueron Décadas De Guerra Que Generaron Una Polarización Étnica Los Prejuicios Religiosos El Odio Y Duras Dificultades Psicológicas Y Sociales Sobre Todo Para Las Personas Jóvenes Y Más Aún Para Las Mujeres Pensemos En Que A Lo Mejor Hay Una Generación De Jóvenes Que Toda Su Vida La Toda La Parte De Su Vida La Han Vivido En Este En Esta Parte Con Miedos Con Que No Pueden Salir A La Cache Y En 2007 La Organización Para La Cooperación Y La Paz Creó El Programa Lucha Por La Paz Un Equipo Femenino De Boxeo Afgano Que Después De Llegar A Un Acuerdo Con El Comité Olímpico De Afganistán Se Transformó En El Primer Equipo Femenino Amateur De Boxeo En La Historia En Sri Lanka Que Es Un País De Asia El Cricket Es El Deporte Más Popular De Ese País Se Ha Venido Usando Como Una Herramienta Para Este Deporte Tiene Muchos Beneficios Une A Los Pueblos Y A La Gente Por Medio De Las Diferencias Es Como Por Ejemplo Cuando México Compite En El Mundial De Fútbol O Cuando Participaron Los Atletas Olímpicos Y Paralímpicos En Los Pasados Juegos Esa Es La Unidad Que Tenemos Que Forzar En Ese Momento Solo Existía Un Solo México Y Todos Queríamos Ganar A Nuestro Equipo Lo Mismo Sucede Para Colima Tenemos Que Hacer Un Solo Equipo Para Que De Esa Manera Todos Ganen Y Esto Se Puede Hacer Promoviendo Actividades Deportivas E Incentivando A Las Familias A Practicarlas Para Que Niños Jóvenes Adultos Y Adultos Mayores Puedan Estimular Estimularse A Través Del Deporte En Familia Con Actividades Al A Aire Libre Como Son Caminar Correr Patinar Por Dar Un Ejemplo El Deporte Permite La Convivencia Sana Entre Individuos Dejando De Lado Género Edades E Ideologías Nos Une En Un Fin Común Que Es Divertirse Y Convivir Finalmente Quiero Compartir Con Ustedes Lo Que Hemos Hecho Desde La Comisión De Afro Mexicanas No Sean Objeto De Discriminación O Distinción Por Su Origen Étnico Para Que Se Garantice El Respeto De Su Integridad En Materia De Cultura Física Y La Práctica Del Deporte La Implementación De Estas Medidas Especiales Y Concretas Asegura A Que Las Personas Indígenas Y Afro Mexicanas La Igualdad De Condiciones Y El Pleno Disfrute De Los Derechos Y Oportunidades Que La Ley Otorga A Los Demás Integrantes De La Población En Materia Deportiva El Segundo Es Una Iniciativa De Modificación A La Ley Del Instituto Mexicano De La Juventud Para Que Se Incorporen Los Temas De Prevención Del Delito De La Cultura De La Legalidad Y La Cultura De La Paz Y No Violencia En Esta Atribución Que Se Le Estaría Dando Al Instituto El Podrá El Podrá El Programas Y Cursos De Orientación E Información En Coordinación Con Las Entidades De La Administración Pública Federal Esto Está Enfocado Principalmente A Las Personas Jóvenes Y Por Último Una Propuesta De Modificación A Ley De Cultura Física Y Deporte Para Reformar La Estructura Interna Y Funcionamiento De Las Asociaciones Deportivas Nacionales Que Se Puedan Abrir Espacios Para Generar Mayores Oportunidades De Participación A Las Mujeres Sobre Todo Bajo La Perspectiva De Igualdad Sustantiva Como Les He Comentado El Reto Es Grande Por Eso Las Propuestas Deben De Estar A La Altura Nosotros Desde El Senado De La República Seguiremos Haciendo Lo Propio Y Me Da Mucha Vira Y Su Equipo Están En La Disposición De Integrar A Todos En Este Proceso Reitero Es Atinado El Nombre Del Foro La Paz Debe Sembrarse Cultivarse Y Cuidarse Para Cosechar Los Frutos Del Bienestar Y La Estabilidad Social Mi Compromiso Como Ha Sido Todos Estos Años Es Seguir Trabajando Por El Bienestar De Los Mexicanos Muchas Gracias Muchísimas Gracias Senador Nos da Muchísimo gusto Escuchar Todas Estas Propuestas Porque Justamente Van En Línea A Lo Que Sentimos Durante Los Últimos Meses En Campaña Lo Que Nos Ha Dicho Las Personas Las Familias Pero Sobre Todo Los Niños Las Niñas Y Jóvenes De Los Cuales En Campaña Venía Veíamos A Muchísima Gente Pidiendo Tener Un Nuevo Protagonismo Dentro De La Transformación Y De Cultura Y De Deporte Desde La Cuarta Transformación Vivieron Un Paro Total Con La Pandemia Que Nos hizo Nos obligó Un poco A Repensar Todo Muchas De Esas Actividades Tuvieron Que Ponerse En Pausa Tuvieron Que Replantearse Y Particularmente Para Las Mujeres Que Nos Cuesta Mucho Poder Incorporarnos A Ciertos Espacios Tanto De Deporte Como De Apreciación De Cultura Y De Educación Nos Tocó Llevar Mucha Carga De Cuidados Y Eso Nos Hizo Que Justamente Todo Este Planteamiento Quisiéramos A Lo Recalibrar Cómo Vamos A Volver A Arrancar Y Creo Que El Gobierno De Colima Ahora En El 2021 Va A Partir Justamente Cuando Ya Estamos Saliendo De Esta Crisis Sanitaria Y Tenemos La Responsabilidad De Ver Que Vamos A Diseñar Como Política Pública Para Prepararnos Seguir En Este Camino Y Dar A La Siguiente Desde Este Punto De Vista Subsecretaria ¿Cuáles Son Pandemia Y Este Nuevo Modelo También De Atender La Educación Y Dar Acceso A La Educación Sobre Todo En las Zonas Rurales Ve Que Colima Tiene Como Retos Como Otros Estados Y Que No Debemos De 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 Hacer Para Mantener Este Camino Que Ustedes Han Planteado Ya Desde Hace Tres Años Le Voy A Comentar Que Esta Propuesta De Que La Escuela Sea Grandes Retos En Estos Momentos Es Seguridad En Esa Salud Que Se Requiere La Insistencia En Los Protocolos Desde Casa En La Entrada De La Escuela Y En El Aula Mismo Esta Es Una Característica Fuerte De Uno De Los Grandes Retos Perdón Tenemos Otro La Asistencia De Nuestros Niños A Las Aulas Volver Al Aula En Este Momento Es Un Reto Hemos Insistido Que Estamos Seguros De La Condición De Nuestros Niños De Nuestros Maestros Desde La Vacuna Las Grandes Propuestas Que Ya Tenemos Encima Sin Embargo Abrir La Escuela Y Convencer Al Padre De Familia De Que Estamos Ahí De Que La Escuela Es Un Espacio Seguro Es Un Gran Reto Estar Pendiente De Que No Solo Estamos Preocupados Por El Abandono Escolar Por El Rezago Educativo Por Aprender A Leer Y Escribir Sino Por La Condición Socio Emocional De Nuestros Alumnos Es Otro De Nuestros Grandes Retos Hemos Abierto Espacios Seguramente Nos han Visto Ustedes Por Ahí Con La Doctora Lucía Ledesma Y Harry Y El Tuerto Con Toda La Intención De Hacerles Saber A Nuestros Niños Que Podemos Seguir La Vida Que Hay Maneras De Ir Avanzando Y Esto Es Un Gran Reto Me Parece Que Estos Son Los Tres Grandes Retos Prioritarios Ahora Que Hemos Regresado A La Escuela Gracias Muchísimas Gracias Y Un Poco En El Mismo Sentido Creo Que Le Pasó A La Comunidad Cultural No Solamente Los Espacios Culturales Son Los Últimos Que Se Están Abriendo De hecho Muchos Nosotros No Es La Pues No Es La Excepción Además De Una Enorme Crisis Financiera Que Están Viviendo Los Estados En Donde Los Primeros Recortes Se Hacen A Cultura Con El Pretexto Un Poco De Atender Los Temas De Salud Entonces La Comunidad Cultural Se Ha visto Como Muy Golpeada También Por La Pandemia En Este Proceso De Recuperación ¿Dónde Debe De 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 Lograr Este Rearranque Con Este Nuevo Modelo Y Este Modelo Cultural Sobre Todo Comunitario Que Nos Propones Bueno Primeramente Como Ya Lo Dijiste Y También Como Lo Dijo La Subsecretaria El Espacio Educativo El Aula Y Los Espacios Culturales Son Espacios Seguros Son Espacios En Los Que Se Ha Demostrado En Este Aprendizaje Que Hemos Tenido De Cómo Vivir Con La Pandemia Que Precisamente Son Lugares En Los Que Se Puede Mantener La Sana Distancia En Los Que El Uso Del Cubrebocas En Los Que Los Aforos En Algunos Casos Reducidos En Espacios Cerrados Pues Son Son Evitan Precisamente Los Contagios Y Que Desde El Gobierno De México Y Algunos Gobiernos Estatales Ya Han Empezado A Abrir Más Continentemente Las Actividades Culturales Ciertamente El Sector Se Vio Muy Afectado Porque La Mayoría De Los Artistas Por Ejemplo Dependen En En Gran Medida Desde Luego De Algunos Entes Privados Pero En Gran Medida De Los Entes Públicos Entonces El Echo De No De De Repente No Tenían Presentaciones No Tenían Clases No Tenían Talleres Y No Es Gente Que Estén Contratada No Este Todo El Año Etcétera Sino Que Van Dependiendo De Esas Actividades Cotidianas Entonces Algo Que Proponemos Es Los Apoyos A Agentes Culturales Pero Con Una Visión De Que Esos Apoyos Que Pueden Ser A través De Convocatorias Públicas Sean Apoyos Que Se Den Con Una Perspectiva En Las Propuestas Que Se Presente Con Una Perspectiva Social Fuerte Es Es Que Aquella Actividad Que Vaya Realizar El Agente Cultural Pues Beneficie O Involucre A Una Parte Importante De La Población Que Se Hagan Espacios Abiertos Esto Es Importante Para Que La Gente Se Sienta Más Segura De Asistir Y Que Pueda Tener Este Involucramiento En Donde Haya Más Y Más Personas Es Es decir Que El Apoy Aparente A Una Compañía A Un Artista Etc Pues Se Pueden ser Todos Los Que Participan En Un Taller Todos Los Que Asisten A Un Evento Cultural En Un Espacio Público Y Algo Importantísimo Porque Dentro De Pues De Todos Los Afectados Los Más Afectados Fueron Los Agentes Culturales De poblaciones Indígenas De Comunidades Urbanas Con Problemáticas Sociales De Pobreza Por Ejemplo Entonces El Poder Enfocar En Esos Territorios También La Cantidad De Apoyos Para Que También Se Revitalice En Esos Espacios Culturales Muchísimas Cuando Mencionabas El Tema De Tradiciones Muchísimas Actividades Que A veces Salvaguarda El Patrimonio Por Ejemplo Pues Revitalizas La Economía De Los Agentes Pero Además Como Es Una Actividad Que Se Desarrolla En Espacio Público A La Parva Generando Como Puntos Economía Social Solidaria Familiar Cuando Llega La Persona A La Función De Cine En El Parque Y Y Llega Llega Quien Vende Las Palomitas Y Quien Vende Las Aguas Y Quien Vende Esto O El Otro Y Entonces Además De La El Apoyo Propiamente Al Sector Cultural Las Actividades Públicas Promueven Que Otros Se Acerquen Y De ahí Generen Ciertas Economías Pasa Por Ejemplo También Muchísimo En Las Escuelas Cuántas Que Me Acuerdo Muy Bien Que Lo Decía El Presidente Al Principio De Cuando Se Cerraron Las Escuelas Que Le Preocupaba También Pues Toda La Economía Familiar Que Hay Alrededor De Las Escuelas Las Papelerías Etcétera Lo Mismo En Cultura Entonces La Gente Que Vende Alimentos En Estos Espacios Y Demás Pues También Se Ha Visto Afectada Y Va Generando Un Círculo De Economía Solidaria A Partir De Las Actividades Culturales Entonces Los Apoyos Son Fundamentales Apoyos A Los Agentes Culturales Priorizar Cuáles Han Sido Los Más Afectados A Partir De Ahí Que Sean Proyectos Que Involucren A Una Gran Parte De De Población Para Que Entonces Estos Derechos Culturales Sean Ejercidos Por Más Y Más Personas Y Que Además Potencien O Posibiliten Pues Otros Núcleos De Economías Familiales Muchísimas Gracias Si tienes Toda la Razón El Presidente Siempre Habló De Que No Era Solamente Encerrarnos Y Gran Parte De Nuestra Población Y Sobre Todo Nuestra Población Más Vulnerable Sobre Todo Está en Zonas Rurales Que Tienen Mucha Dificultad De Acceso Pues Viven Al Día Y Tomar Las Precauciones De Salud Considerando Que No Podemos Cortar Completamente La Economía De Las Personas Que Viven Al Día Y Que Viven Justamente Esas Actividades Es tan Importante Y Así Como Tú Lo Mencionaste En Cultura Creo Que Lo Mismo Sucede En Deporte Creo Que Justamente Alrededor De Las Actividades Deportivas Aunque Sea Las De Los Barrios Sobre Todo Las De Los Barrios Son Las Que Generan Eso Nosotros Cada Vez Que Íbamos A Alguna Colonia A Hacer Algún Evento Político Había Alguien Jugando Y Entonces Se Acercaba El De Los El El De Los Churritos El De Las Refrescos Siempre Había Eso Y Una De Justamente Llevar El Deporte De Lo Grande A Los Barrios Empezar A Regresar Para Allá ¿Cuál Es Tu Opinión Con Respecto A Esto Justamente En Esta Visión De Construcción De Paz Y De Una Visión Un poco Más Transversal También Hacia La Economía Local Y Recuperación Después Del COVID Claro Pues Mira Muchas Gracias Y Coincido Con Las Compañeras Porque Tiene Que Hacer Puedan Entablar Relaciones De Confianza Y Para Promover Sobre Todo La Sociabilización De Los Niños Porque Tienen Un año Encerrados Sobre Todo Niños Niñas Y Adolescentes Al Inicio De La Pandemia Yo Platicaba Con Amigos Y Les Decía A Los Que Les Está Costando Más Trabajo Son A Los Adolescentes El Estar Encerrados El Saber Que Tienen Que Estar Ahí En Sus Casas Que No Pueden Salir A Jugar Que No Pueden Hacer Muchas Cosas Esta Parte Yo Creo Que Fue Lo Que Más Complicó Durante Este Tiempo De Pandemia Y Bueno También Hay Que Retomar La Parte De Los Enfocar Los Deportes Así Como Decían Hace Rato Hacia Los Barrios Hacia Las Comunidades Necesitamos Igual Junto Con Cultura Buscar Cuáles Y Retomarlas Y Enseñarlas A Estas Nuevas Generaciones Así Como También Por Medio De Ligas Infantiles De Fútbol Básquetbol Béisbol No Sé Qué Es Lo Que Jueguen Allá En Colima Mayoritariamente Pero Que Sea Una Manera De Incentivar A Los Niños Y Adolescentes Para Que Formen Parte De Equipos Y Participar En Una Sana Convivencia Estas Ligas Se Colonias Desde Los Barrios Las Comunidades Para Que Permitan Una Interacción Cercana Impersonal Y Que Se Pueda Desde El Estado A Lo Mejor Llegar A Una Liga Estatal Que Más Adelante Pueda Haber Hasta Una Premiación O De Alguna Manera Pienso También Que Se Pueden Formar Brigadas Para Que Los Jóvenes Vayan A Las Comunidades Los Jóvenes De Las Colonias Promuevan Actividades Deportivas Y Recreativas Y Algo Muy Importante Que Se Busque La Inclusión Que Podamos Tener Actividades También Que Sea Para Los Grupos Más Vulnerables Incluso Que Son Para Cuidar El Tema De La Pandemia Que Ya Ojalá Y Pronto Estemos Recuperados Se Puedan Promover Mientras Tanto Clases De Ejercicios O Deportes Vía Electrónica De Manera Híbrida Para Poder Incentivar Este Ejercicio Yo Creo También Que Es Muy Importante En Conjunto El Gobierno En Los Tres Niveles Y La Sociedad Trabajar En La Recuperación Y La Apropiación De Sociedad Y Gobierno De La Mano Por Ejemplo Donde Hay Canchas De Fútbol Básquetbol O Béisbol Que Se Puedan Dejar Pelotas O Balones Hasta Inclusive Camisolas Con Los Encargados De Las Tienditas De La Esquina Que Son Los Que Conocen A Todos Los Niños De La Comunidad Y Que Ellos Se Los Puedan Prestar Para Que Puedan Usar Estas Canchas Y Les Empiecen A Dar Uso Y Se Vuelva A Crear Esta Apropiación Y Bueno Finalmente Reitero Para Parafraseando La Frase Con La Que Inicie Intervención El Deporte Permite La Convivencia Sana Entre Individuos Haciendo A Un Lado El Género Los Ideales Los Colores El Ejercicio Une Para Un Fin Común Que Es Competir Ganar Y Divertirse De Una Manera Sana Y Por Eso La Paz Debe Sembrarse Cultivarse Y Cuidarse Para Que Puedan Cosechar Los Frutos Del Bienestar Y La Estabilidad Social Y Aprovecho Para Felicitar Por Este Evento Y Mandarle Un Abrazo Muy Cariñoso A Todos Quienes Forman El Equipo Del Gobierno De Colima Muchísimas Gracias Senador Muchísimas Gracias Marta Muchísimas Gracias Esther Para Mí Me Han Quedado Muchas Enseñanzas Pero Sobre Todo Una Gran Satisfacción De Que Realmente Lo Que Está Promoviendo El Gobierno De El Estado De Colima El Siguiente Gobierno Del Estado De Colima Está Completamente En Línea Y Bueno No 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 Es De Dodarse Que Justamente Somos Parte De Esta Cuarta Tramina